Este viernes son varios los lugares donde se ofrecerá la tradicional fanesca, uno de ellos es el restaurante Internacional Mixtura. Según lo explica Juan Carlos Medina, chef y propietario, este plato típico toma tiempo ya que debe pelar los granos, cocinar el pescado y luego juntar todo hasta dejar en su punto. El costo del plato es de 5 dólares y lo sirven con el tradicional dulce de higos con queso y un vaso de horchata. La característica es que no usamos el maní como en muchos casos, sino la semilla de samba tostada y poco a poco vamos ligando la sopa para que nos quede consistente. Aparte de eso, nuestra fanesca no está a base de fondo de pescado como lo hacen muchos, mezclan todo, todos los elementos van aparte. En otro de los sitios donde los ciudadanos pueden acudir a degustar este exquisito platillo es en el patio de comidas del Centro Comercial. Aquí María Espinosa, propietaria del Salón Mesón Costeño, señala que la fanesca tiene para todos los gustos, es decir, con queso para los que gustan de esta forma o con pescado. En este lugar mañana se atenderá hasta el mediodía. 3,50 de pescado y 3 dólares de queso. Sí, son variados, económicos sobre todo. Rocío Quispe, en cambio, indica que las personas que no pueden consumir este plato por varios motivos o simplemente no les gusta la fanesca, también tendrán varias opciones dentro de la tradición de la Semana Mayor. Tenemos la típica que por Semana Santa, la fanesca, estofado de pescado fresco, que lo servimos con arrocito, yuguita, una porción del pescado al jugo y ensalada. En otros restaurantes, como el Howard Johnson, atenderán el viernes de 12 a 15 horas. Este plato típico, según dio a conocer el gerente de alimentos y bebidas, está hecha en base a 12 granos tiernos. Además, habrán platillos a la carta que no incluyen carnes como corvina, salpicón marinero, entre otros. El costo de la fanesca es de 10 dólares. Con cámaras de Norman Armijos, para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.